¿Por qué es la subcampeón? Hoy, Tahiti te mostró por qué eres el campeón del mundo. Sí, realmente. Pero para nosotros es difícil jugar en este tiempo. Porque es muy profundo. Y también el sol es muy difícil. Pero creo que estamos listos para la World Cup. Pero perdimos algunos detalles. Tal vez en la World Cup será bueno. Así es. Aún así nos enfrentamos a unas condiciones difíciles. Hacía mucho calor. La arena es también complicada porque es muy profunda. Pero creo que funcionamos bastante bien. Faltan unos pequeños detalles por pulir. Pero creo que estamos preparados para la Copa del Mundo. ¿Puedes repetir el Balón de Oro? Lidera Néstor Diego con cuatro goles. Bueno, tú eres el campeón del Mundo. Estabas en el Balón de Oro en la World Cup. ¿Puedes estar aquí el campeón del Mundo? No creo que así. Vengo aquí para mi equipo. Para la preparación. No me importa el precio individual. Solo quiero que mi equipo ganara este campeón. Para nuestra equipo, para nuestra isla. Sí, por supuesto. ¿Por qué no? Pues sí, por qué no. Pero para mí eso no es importante. Yo no vengo aquí pensando en premios individuales. Yo vengo aquí para ayudar a mi equipo. Para ayudar a mi país. Y para mí eso es lo más importante. ¿Qué pena enfrentar al anfitrión? ¿Qué piensas de El Salvador? ¿Qué esperas? Oh, sabemos este equipo. Juntamos contra ellos. Creo que perdieron un jugador. Frank. Creo que es el mejor jugador de El Salvador. Sí, tienes un buen equipo. Es un equipo que ya conocemos porque ya nos hemos enfrentado a ellos. Sí que es verdad que han perdido a posiblemente su mejor jugador que es Frank. Pero aún así son un equipo muy fuerte. Congratulations. Gracias.